Hola amigos de Más Container, bienvenidos a un nuevo análisis de la semana. Este programa, como siempre, es Gentileza de Data Sur, Información que Importa, Camion Go, Conectamos con el Transporte de Carga, Latam Logistics, Embarcamos Tus Sueños, y Peruvian Logistics Solutions, Especialistas en Logística Integral. Y comenzamos este análisis con Perú, que alcanzará el mayor crecimiento de la región para este año 2021. El significativo impacto económico del COVID-19 se ha ido diluyendo paulatinamente y se han reanudado las actividades, por lo cual las perspectivas empiezan a mejorar para el año 2021. La agencia calificadora de riesgo internacional Moody's destacó que los sólidos fundamentos económicos del Perú apuntan a un fuerte repunte posterior a la pandemia, en alrededor de un 8% de crecimiento económico para el año 2021, muy por encima de las demás expectativas del resto de países en América Latina. Las inversiones, principalmente en el sector minero, se vieron afectadas al inicio de la pandemia, pero si bien las afectó, ya a esta altura, a julio del 2020, ya estaban funcionando plenamente. Y se habla de que el resto de la minería está funcionando casi completamente, en pleno funcionamiento, como se le llama, según información del Ministerio de Energía y Minas del Perú. También el sector minorista se espera que tenga un retardo un poco mayor en volver a operar con normalidad, incluso hasta el año 2023, pero también ya están mejorando bastante sus niveles. Moody's también destaca que la calidad crediticia generalmente sólida a las empresas peruanas les ha permitido afrontar la crisis sanitaria. La agencia internacional destacó que el Perú actuó rápidamente al inicio de la crisis con medidas fiscales y monetarias equivalentes al 17% del PIB. Estas medidas incluyeron aplazamientos de impuestos, bonos a familias vulnerables, apoyo a planillas laborales y liquidez para las empresas, entre otros. Otra de las noticias más visitadas de esta semana nos habla de los bajos estándares en ciberseguridad de los países de Latinoamérica. Un estudio de la Universidad de Maryland nos dice que como promedio cada 39 segundos hay un ciberataque en el mundo. La seguridad informática es uno de los temas que genera mayor preocupación en vista de la cantidad de ciberataques que existen y la consultora Hacknoy dio cuenta de un par de estudios que muestran lo que ocurre. Dentro de ese estudio, Latinoamérica se encuentra de 0 a 100, donde 0 es más ciberseguro y 100 es menos ciberseguro. Latinoamérica se encuentra más o menos en el medio de la tabla con algunos países por mencionar México en el lugar 42, Colombia en el 39, Argentina en el lugar 37. Sin embargo, lo importante de esto es ¿qué nos dejan estos datos? Según la consultora, el que una nación sea más segura que otra se debe principalmente a que ponen la ciberseguridad en una posición estratégica dentro de sus políticas públicas por medio de fuertes legislaciones. El sector privado también debe contar con recursos disponibles para resguardar la protección de su información con el fin de no arriesgar datos críticos de estas empresas. La lectura también de los informes de seguridad y ciberataques en el mundo reflejan las vulnerabilidades de la región latinoamericana en este campo y lo mucho que todavía debemos avanzar en los próximos años para ponernos a la par con regiones más ciberseguras como son Japón, Francia, Estados Unidos, entre otros. Como siempre los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube que tiene programas muy entretenidos como Entrevista a Más Container, Minuto Comex, Concepto Logístico, Noticias al Día y mucho más. Así que los invitamos a que se suscriban y nos visiten. Como siempre, el análisis de la semana es una gentileza de Data Sur, Información que Importa, Camion Go, Conectamos con el Transporte de Carga, Latam Logistics, Embarcamos Tus Sueños y Peruvian Logistics Solutions, Especialistas en Logística Integral. El 24 de septiembre nos encontramos con la celebración del Día Marítimo Mundial donde se busca hacer realidad un futuro sostenible para el transporte marítimo según la International Maritime Organization, la IMO o la OMI como la conocemos en español y se busca avanzar a través de lo que ocurrió con la pandemia aunque por otro lado tenemos el tema de que la pandemia ha golpeado fuertemente a la fuerza laboral marítima, a la gente de mar que está atrapada aún si pueden regresar a sus hogares. Se realizó un webinar organizado por la OMI donde se plantearon los problemas y se destacaron las soluciones que han enfrentado el transporte marítimo con la pandemia como les comentaba. Un tema general fue que la pandemia podría y debería ser el catalizador de un cambio positivo siendo la cooperación internacional e intersectorial la clave para lograrlo. El secretario general de la OMI, Kitak Lim dijo que nunca el espíritu de cooperación ha sido más importante que ahora y que puede asegurar que la OMI como regulador mundial del transporte internacional está lista para establecer nuevas asociaciones para la cooperación y recuperación económica sostenible en beneficio de toda la humanidad. Por otro lado, un grupo muy potente de 22 sindicatos congregados por la Federación Nautilus dijo que los marinos se les están negando sus derechos humanos durante la pandemia considerando que hay más de 300.000 atrapados en el mar más allá del servicio máximo acordado por 11 meses que es donde pueden estar en alta mar navegando. Mark Dickinson, el director de esta federación dijo que esta es una crisis humanitaria totalmente prevista pero evitable y que pedían acciones contra los gobiernos que niegan a la gente de mar sus derechos fundamentales. También dijo que si esa solución internacional hiciera que los estados portuarios detuvieran un número creciente de embarcaciones hasta que la gente de mar sea repatriada la industria y los gobiernos deberían prepararse para la interrupción que va a causar en las cadenas de suministro globales. Y bueno amigos, hemos llegado al final de un nuevo análisis de la semana. Les agradecemos por vernos y como siempre los invitamos a que nos visiten en nuestro sitio web www.mascontainer.com en todas nuestras plataformas de medios en nuestras redes sociales arroba más container nos encuentran en YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.